El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos una vez más. Saludos a quienes se conectan a este programa que se llama Paso a Paso. Ojalá me entiendan que lo conducimos, Moni y Leo. ¿Cómo hago para decir Leo? Quisiera decir muchas cosas, expresarlo de muchas maneras para que nos entendieran todos. Porque el programa hoy es muy bonito. Es un tema que muchos, yo por ejemplo tengo dos términos que los voy a aprender hoy. Y yo sé que muchos de ustedes también. Pero tenemos un programa hoy muy especial para todos. Gracias a quienes están ahí conectados con nosotros hoy para un Paso a Paso más. ¿Qué sabe más? El programa que ustedes lo saben, ¿cómo es? Tejiendo hogares. De esta manera lo hacemos con el corazón. Yo aprendí que se dice... Ah, le soplaron, le soplaron. Aprendí. ¿Pero cómo, cómo es? Hola, hola. Y ahí saludamos. Sí, saludamos. Bienvenidos. Sí, es un programa muy bonito. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Mucho que aprender hoy en este programa. Sobre todo creo que va a mover muchas fibras. Y nos va a remover un sentimiento que hace tanta falta y que es tan bonito, que es la empatía. Porque más allá de conocer nuestro centro de logogenia y logodáctica que queda en Medellín. Y que es el primero que junta estas dos cosas en un solo espacio. Vamos a entender una posición que es tan ajena a nosotros, pero que hace tanta falta conocerla. Pues para poder hacerles a ellos tal vez la vida más fácil para nosotros poder lograr convivir también con ellos que hacen parte del mismo planeta que habitamos todos. Bueno, y es que pensando sobre el programa de hoy, hacía como la reflexión. Uno piensa que para toda la gente que nace aquí, el español es su primera lengua. Y hay gente, para la que no, las personas con discapacidad auditiva, el castellano, el español, puede ser su segunda lengua en lugar de ser la primera. Y de eso vamos a hablar hoy. Como decía Moni, logogenia y logodáctica. ¿Qué será eso? ¿Ustedes han oído hablar de eso? ¿Lo conocen? ¿Tienen en su familia algún caso donde se han tenido que relacionar con la logogenia y la logodáctica? Pues llámenos al 268-6033, cuéntenos sus inquietudes, sus experiencias y compartan con nosotros para que todos aprendamos de este tema hoy paso a paso. Para que vamos entendiendo por qué es un tema que debería interesarnos a todos así en nuestras familias, pues no hayan casos como de niños sordos o personas con discapacidad auditiva, pues veamos el video y luego conversamos. ¿Pañuelito? Yo creo. Yo creo, yo creo, saquémoslo. Ahí está nuestro video con el que nos conectamos. Creo que es indescriptible la sensación que pueda tener una persona al ver que puede comunicarse de esa manera con todo su entorno. Más bien que todos pueden comunicarse con él, que es como la gran dificultad y ahí radica la verdadera discapacidad en quienes no somos capaces de comunicarnos con ellos, porque ellos de alguna manera logran comunicarse, aprenden un lenguaje, pero nosotros no tenemos las herramientas de comunicarnos con ellos. Así comienza entonces nuestro programa para hablar de logogenia y logodáctica, que aunque suena un poco, unos términos enredados, pues ya vamos viendo a qué le apuntan. Así que démosle una vez la bienvenida a nuestra vida real. Llegan a nuestro set de paso a paso nuestros invitados a la vida real y hoy es punto doble para los papás. Y para este papá que ha llegado hoy, el señor Emiles Moreno, que es papá de Johan Smith Moreno, que está con nosotros, que está en cuarto grado en la institución educativa Francisco Luis Hernández y que además viene acompañada por su docente de apoyo, Dora Almanza Pinto, que es psicóloga logogenista, especialista en logodidáctica y especialista en pedagogías y desarrollo del aprendizaje autónomo. Además, tía de tres. Sí, señor. Bienvenida a nuestro paso a paso, bienvenidos ustedes. Ella será nuestra experta hoy, pero por ahora va a actuar de intérprete, para poder nosotros comunicarnos acá con Johan Smith y para poder un poco también conocer bien su historia. Bienvenido a este programa y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Esa sí la entendemos todos. Muy bien, muy bien. Papá, muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartir esta historia. ¿Cómo es o cómo empieza? Gracias a ustedes por invitarme acá. Cuéntenos, a ver, ¿cómo fue el nacimiento? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se dan cuenta de su discapacidad? ¿Y cómo empieza todo este proceso para traerlo hasta donde está hoy? Pues, proceso mío, yo me di cuenta muy tarde, como el año, y varios años, dos meses tenía el niño cuando yo me di cuenta. Incluso, pues yo como no era un papá, no era un experto en el momento, se me di cuenta fue una psicóloga, porque el niño como nació así, él nació muy débil, pues yo no sabía por qué era la debilidad del niño, como si no tuviera la fuerza. El embarazo sí, fue normal, todo bien. Y cuando me nació así, todo débil, pensábamos, pues, que era falta de casa, entonces le metieron a un centro de, pasa para los niños desnutridos, pues, déjame decirlo así. Y al empezar la psicóloga, yo doy cuenta que el niño lo escuchaba, de nutrición. Entonces, ahí fue donde la doctora me dio, me llamó a mí, me mandó a llamar, me dijo, papá, es un niño sordo. Entonces, no se da cuenta, dije, no. Pero ahí fue entonces, yo le pregunté, ¿qué hay que hacer entonces en ese caso? Pero, espere, antes de qué hay que hacer, cuando a uno le dan un diagnóstico así, uno comienza a atar muchos cabos que antes no se había percatado. Empezó a asociar comportamientos del niño, claro, con razones que no balbuceaba, o no señalaba los objetos, o cosas que para su edad y para su desarrollo deberían ser normales, lo que llamaban los hitos del desarrollo, él no los cumplía. No, él me señalaba, porque no podía hablar, me señalaba, entonces, yo no señalaba, yo ya sabía qué es lo que quería, no encantaba que era sordo. Y entonces, cuando la chico la me dio, entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer para que el niño, o sea, ¿por qué hago para que el niño tenga una mejor vida? Entonces, ella me explicó que si era examen, que había una precisada de un implante, entonces, ella me indujo, pues, al implante del niño. Ella me asesoró. Entonces, yo comencé con ese proceso, hacerlo, pero comencé como al año y medio, más o menos, casi dos años, y ese proceso siempre se demoró para hacer el implante del niño, porque el niño era, como no se daba, no podía comunicarse con las personas, es de vida como muy desesperado, como muy potente, y eso a mí me destrozaba el alma. ¿Lloraba mucho? O sea, el niño, como no entendíamos, se esperaba llorar, se esperaba, y también me hacía llorar a mí, porque yo velo en el estado, yo al principio, la verdad, me, como padre, yo, o sea, yo no sabía ni qué hacer, yo lloraba junto con él, porque yo decía a mí, mi hijo, así, no podía dejarlo así, tenía que hacer alguna cosa por él. Sí. Y me metió y le decía, doctora, yo hago lo que sea, yo así, esa que estaba, pues, mi hijo, pero yo hago cosas para que él tenga una mejor vida. ¿Y lograron el implante? Sí, gracias a Dios, duramos, el proceso para el implante duró dos años, más o menos, y pico, y fue implantado los cinco años, con seis meses. Para ese implante tuvieron que desplazarse aquí a Medellín, porque tú eres de Cáceres. Sí, señor, yo soy de Cáceres, Antioquia. No, yo venía a cada cita, eso fue muy duro, pero gracias a Dios lo logré, yo venía a cada que me ponían la cita, y cuando fui implantado, me pusieron cita para el niño, terapia auditiva verbal, entonces yo tenía que venir cada mes y medio, y así en ese paso duramos dos años y medio. ¿Qué ha pasado desde que tiene el implante? Pues ha pasado, a mí, pues, el niño siempre ha servido el implante. Claro, no lo esperábamos, porque según la terapeuta, el niño podía quedar al 70% de audición, pero como en el pueblo mío, en el municipio de Cáceres, no había el refuerzo o la ayuda para la terapia, porque si yo lo hacía acá, eran 10 sesiones acá en Medellín, yo necesitaba reforzarlo en mi pueblo, pero ahí no había esas ayudas, no había ese como de esa, pero no hubo como un apoyo. Ni el grupo profesional para hacer ese apoyo. No, ella no había, exactamente. No había manera de darle continuidad al proceso. Entonces el niño no evolucionó como esperábamos. Entonces duramos así, en terapia dos años y medio, entonces la terapeuta me dijo que el niño no iba a evolucionar, o sea, no evolucionó como se esperaba, que para qué sigamos con la terapia. ¿Pero él escucha algo? Sí, él escucha perfectamente, escucha. Y por los sonidos, lo saca cualquier sonido, ya lo saca, sabe qué es el sonido que lo está haciendo, pero por palabras no lo va a entender. Ok, él lee los sonidos, básicamente interpreta y les da un significado en los sonidos. Sí, por ejemplo, si escucha una moto que pita, y sabe que es la moto que pita, y mira dónde está, en qué lugar. Gracias a Dios, pues sí la se me dio mucho. Y por eso estoy muy contento por ese lado. Pero cuando la terapeuta me dijo que ya el niño podía hablar, yo me quedé frustrado, porque la verdad yo quería que él hablara como todos nosotros. Como todos, claro. Pero entonces me dijo, pero tranquilo, papá, hay otra salida. Ahí fue cuando yo me enteré de la logogenia, que ella me dio la salida de la logogenia. Que al principio estaba usted como todos nosotros. Sí. Logogenia, logodáctica, ¿cierto? Yo también, sí, así fue. Muy bien, pero voy a volverme en la historia, porque ¿qué pasó hasta los cinco años? ¿Cómo hablaba usted con él? ¿Cómo se comunicaban hasta que él tuvo ese implante? ¿Usted empezó a aprender el lenguaje de señas? ¿Cómo ha sido esa relación? No, en la casa aprendimos, me quedamos con él, como se aprende en el retorno. Yo más o menos entendía, cuando me decía comida, yo me hacía señas así, que comida, que tenía hambre, pues eso lo aprendimos en el retorno, pues no era la propia lengua de señas, yo estudiaba, no sabía que era eso, no sabía que era la lengua de señas. O sea, que hablaban lo estrictamente necesario. Sí, lo que aprendía. Una persona común y corriente podría decir con señas, bien, mal, me duele, como lo que uno... que tenía que llorar, sé que tenía enfermo, lo que más tampoco sabía que era dolor, porque no estaba llorando, yo sé algo tiene el niño, pero... Los bebés, entonces toca uno aprender a leer el llanto. Exactamente, sí, eso. Y entonces, ¿en qué momento aprendió? ¿Se vinieron a vivir a Medellín? ¿Qué empezó a ocurrir? Yo en ese entonces, yo vivía allá, yo tenía que venir cada dos meses, como le dije, cada mes y medio acá me di por la terapia. Entonces, yo viendo que allá no tenía los recursos y no podía salir adelante, yo hice la manera de venir para acá, para Medellín, desplazarse de acá, porque para que el niño tuviera una mejor vida, para que el niño se irá adelante. Si usted siempre dice punto, para los papás, ¿a este qué le va a dar? No, usted ya tiene todos los puntos ganados, acumulados, porque además está hoy dedicado completamente y él solo dedicado a Johan, es una cosa absolutamente valiosa. ¿Llegaron acá, hicieron el proceso? ¿Para el colegio? ¿El niño hasta ese momento estaba desescolarizado? No, él tenía una clase allá, pero más los echaban, porque como él no, o sea, los echaban, los ponían a un ladito, les veían, pero más, le ponían un cuaderno, pero ahora ya no entendían nada. Y siempre, eso fue muy duro. Claro. Para mí, porque incluso me tocó... ¿Y para él? Me tocó con la profesora decirle que porque me lo escribí nada mucho. Primero me lo escribí nada mucho, me decía que el niño no puede estar aquí, que porque él está en un colegio profesional, yo ya decía, sí, yo sé, pero como yo no tengo la posibilidad de meterlo en un colegio profesional, tenía que ir para la ciudad. Pero por ahora, déngamelo aquí, mientras yo, ¿qué hago? Y sí, con la ayuda de Dios y mi mamá, me apoyó mucho, gracias a Dios, mi madre, ella, con la ayuda de ella, se ha ido adelante también. Bueno, ahora sí, cuente qué pasó, porque yo veo que hoy se comunican, el niño entiende. Entonces, yo me vine hacia acá, y yo primero vine solo, y él le dije a mi mamá, que me cuidaba el niño, mientras yo buscaba más o menos dónde llegar, porque es muy duro llegar hacia una ciudad, sin tener familia, nada, porque yo todavía no tengo familia. Gracias siempre que hay personas buenas y generosas. Bueno, me apoyaron mucho, entonces, conseguí pues un trabajito por ahí, así particular, y con eso yo ya, bueno, yo me ubiqué, dije, mi mamá, te llamé el niño, ya averigué la escuela, porque incluso a mí me han dicho de una escuela que había acá, pero me dijeron que estaban por el lado de Campo Valdez, y se eran jueces. Entonces, yo averigué y fui allá, eso fue para el 1916, perdón. Bueno, entonces fui, y me llevó el impacto, y la, pues una bendición, que yo llevo allá y averiguó, bueno, por el niño, cómo era, me dijo que sí, que eso, que valía, me dijo que no valía nada, y cuando yo dentro, y me averigué que, cuando me llevo la sorpresa que ahí estaba, lo que la doctora, la terapeuta me ha dicho que ahí estaba la eugenia, yo me llevé eso, y yo dije, es una mención de Dios. Encontré el tesoro aquí. Encontré todo ahí, y yo dije, pues eso es una mención de Dios, yo no esperaba eso. Vea, si uno para los videos saca, de vez en cuando pañuelos para esta historia, que yo estoy aquí a punto. No, a mí siempre, cuando yo cuento esto, porque muchos me dicen, papá, porque muchos dicen, que usted qué hace, yo no la ayuda de Dios, me ha ayudado mucho, la verdad, yo soy cristiano, y yo le digo así, no que me he ido fortaleciendo, porque eso es muy difícil, la verdad, no ha sido fácil, porque no ha sido fácil, pero, gracias a Dios, ya he estado acá, y con la ayuda de Dios, así, yendo más lejos. que entraron allí, a la institución, en 2016. Sí, comenzó a estudiar ahí, entonces, ya me conté con la, con Dora Manza, y a mí fue una alegría, porque ella, ella me apoyó, me dijo, tranquilo, que ser niño, si puede, seguir adelante, hay un método, que es muy bueno, que es nuevo, yo le dije, pues yo le dije, no, es que he sorprendido, porque yo no sabía ni qué era eso, yo le dije, de todas maneras, lo que sea, yo hago para que el niño salga adelante, yo hago lo que sea, dígame usted, que tengo que hacer. Pero, ¿qué le dijeron cuando llegó allá, el niño va a leer, va a escribir, va a hablar, va a, usted oiga. Me dijeron primero el niño. Oiga, uno pues, como incrédulo, ¿no? Frente a todo eso. Sí, porque es que eso es como, como increíble. Y más el proceso duro, que allá habían recorrido. Cuando mi hijo nacido, pues el niño, el niño, pues más el lenguaje, pues compararse, no creo que pueda llegar a hablar, pero según la terapeuta, yo que no puedo hablar, pero castellano, sí, sí está funcionando, gracias a Dios. hasta 2016. Es que apenas comenzó, hasta el primero. Ok, pero hasta el 2016, se comunicaban, por señas inventadas. Sí, como podían, como se ayudaran, como se entendieran. El niño alcanzaba, en medio de su escasez de lenguaje, a expresarle su impotencia. Sí, ese recibo, cuando no sabía mucho, cuando no lo entendíamos, se desesperaba mucho, y sí, es obvio, porque ella expresaba, expresaba si no podía. Entonces, si no había impotencia, y se desesperaba, y tú hacías pataletas, como cualquier niño. ¿Tú te acuerdas de eso? Le pregunto a él, si se acuerda de eso. Sí, sí, sí se acuerda. ¿Y cuál es la diferencia de hoy, que ya tiene un lenguaje, que puede comunicar con los demás? más. de las cámaras. Claro, claro, y es completamente entendible. Pero un proceso para ambos. Vos también tuviste que aprender un nuevo idioma de señas elaboradas en el real. Esta institución de fasciculismo también la ha podido enseñar a uno ahí. ¿Y iban los dos al colegio? No, yo voy los jueves. Yo a los jueves, es una hora, dos horas. La noche de mañana daba una hora. De una y media daba la otra dos horas. Entonces yo voy el jueves en la mañana. Y sí, he aprendido, muchas gracias a Dios, los básicos, pero tengo que aprender más, pero ahí vamos lentamente, gracias a Dios, aprendiendo. Ya me defiendo un poquito en lo básico. Pero la misma pregunta, ¿qué pasa de antes a ahora que se pueden comunicar? De antes a ahora, pues, que ahora ya el niño no es igual. Ya él sí vive contento, feliz, porque ya se puede comunicar con los demás compañeros, en el barrio, en la escuela. ¿Ya se le entiende todo? Ya yo le entiendo, sí, porque se va a entender, ya se le entiende todo, no. Una parte, pero sí le entiendo. Pero que sí, el contexto. Sí, nomás, pues, si le entiendo hacia Dios, ya no llamó más bien la comunicación. ¿Qué ha pasado con la relación entre ambos? No, pues, muy contento, pues, fue especial, bueno, muy bueno. Me siento muy feliz, la verdad, estoy muy contento, porque ya yo puedo comunicarme con él, primero no, yo lloraba, también junto con él con la hipotencia, y la verdad yo sí, yo lo digo, yo lloraba. ¿Y cómo se comunica con los niños del barrio? Él, pues, yo no sé cómo, cuando ellos no saben, pero él sabe entender y él lo entiende, yo no sé cómo hacer para que le entiendan, pero él entiende allá a los niños que no saben ver la propia lengua. O sea, tiene amigos, hace estudiando normal, tiene muchos amigos. Él dice que no, normal, que él se comunica en lengua de señas, que juegan, y además que a los amiguitos les gusta también hablar. Sí, y también gusta que le hablen así, porque el niño dice, ay, mire, cómo vale, entonces él le va enseñando, ellos le enseñan a los demás. Sí, ellos se vuelven... Y ella le enseña, yo aprendí con él, ella le enseña a los compañeros, y muchos ya saben ya con muchas palabras. ¿Pero usted sigue yendo al colegio a aprender usted? Sí, claro, pero es como un deber, porque tomaría como para mejorar la comunicación. Me digo, tengo que aprender, es que tengo, no es que debo aprender también. Y él le dice, bueno, papi, entonces, ¿para cuándo? Sí, y él me corrige mucho también a mí, me corrige y me dice que pongas pilas. ¿Y en qué año estás tú? Está en cuarto A. Cuarto A. Cuarto. ¿Y todos los compañeritos tienen discapacidad auditiva? Sí, en la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur, todos los grados A son estudiantes con discapacidad auditiva, y tenemos desde el grado preescolar hasta el grado 11. Increíble. ¿Tú qué sabes hacer? Además de hablar, ¿ya lees? ¿Qué materias te dan? ¿Escribes? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Mire, yo sé muchas cosas, por ejemplo, esto es el perro, y ahí te lo deletrio, perro, ese es el perro, yo sé muchas cosas, ese es el gato, y te digo, ¿cómo es el gato? Gato, ese es el gato, sí, esa es la seña de gato, yo sé muchas cosas, muchos animales, muchas áreas. También, he estado pues como empezando a la parte de la lectura, pues a él le encanta mucho. ¿Cómo dice? ¿Está sobrado? Mejor dicho, ¿está sobrado? ¿Cómo diría? ¿Cuál es la materia que más le gusta? Español. Y en matemática. Y en las matemáticas también le gusta sumar, también le gusta sumar, y le va súper bien en matemática, pues habría que preguntar a la profe. Sí, está bien, gracias a Dios. sí, sí, muy bien. A él le gusta mucho la suma, las restas, le gusta también sentarse, estar juicioso, no le gusta estar pues como en ese ano, no le gusta estar pendiente, mirando a ver qué es lo que explica la profe. Ya guarda la timidez. Sí, está hablando de... Está con todos los compañeros, y con los demás. ¿Le sale letrón? Ahora sí. La verdad no se lo aguanta, le gusta mucho. Con los diferentes grupos, siempre le gusta estar juicioso, y le gusta también jugar con los diferentes niños de los diferentes grados, de primero, segundo, tercero, porque en el descanso todos son un grupo. ¿La está pidiendo cuerda? Ah, le está diciendo que los del bachillerato, bueno, ya son en la mañana, y además son niños más grandes. Pues bien, para nosotros es un orgullo tenerlo por aquí, muy emocionante. ¿Cómo está esta historia tan bonita? Vamos a la línea. Así es, Moni, 268-6033, está Meri con nosotros, mamá de Andrés. Meri, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Muy bien, contentos de oírte, Meri, te escuchamos. Bueno, para saludar a la profe, que la quiero mucho, y que estoy muy agradecida con ella, porque realmente ella sabe el proceso de Andrés Moreno, que ha sido muy difícil, pero gracias a la logogenia, Andrés aprendió a leer, y ya está en séptimo, es un niño que prácticamente, mi niño perdió los miedos, perdió la timidez, perdió todo, todo lo que a él le afectaba con los otros niños, porque yo salía con él, y mi niño se me escondía, o sea, yo a la profe le tengo mucho que agradecer. Ay no, profe, usted me hizo llorar a mí también, no. A todos. Aquí estoy ya. Aplausos, aplausos, no, no. Estos reconocimientos hay que hacerlos, hay que darlos, y qué bueno, que podamos llorar de alegría, de emoción, de saberes y de escuchar esos testimonios, Dora, que sentís en este momento, porque esa es la alegría de muchas familias. Yo no, ahora sí es de verdad que pasa en la casa. De mucha felicidad, porque yo creo que una de las cosas más importantes del ser humano es el servicio, el ayudar a los demás. Qué bien, qué bien. Cuando. Maravilloso. No, no, ya tengo tantas preguntas. Rótelo, 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 que llegue hasta aquí, por favor. Tantas preguntas para la parte experta, pero pues ahora para aprovechar a nuestra vida real, ustedes sienten que les ha cambiado la vida, cuando él dice que empieza a leer, es que coge un libro normal, el que cogemos todos nosotros, y él ya puede empezar a armar las palabras. Sí, él lo coge, pero es de letrea. Ajá. Y comienza a leer, pero con las mismas manos, y va leyendo, y incluso cuando va conmigo, ve un letero siempre me... Lo de letrea. Sí, a veces de lo grave, me dice que, me dice, pero por la ceaña me dice lo que dice ahí. Increíble. Entonces, sí, me siento muy feliz, la verdad muy feliz, y también tengo que agradecerle mucho a la Secretaría de Educación, porque gracias a ellos también, por permitirle darle a esa institución, permitirle estar el Grupo de Eugenia ahí en esa misma institución, que es una bendición para mí, para muchos niños, porque no solo mi hijo, hay muchos niños ahí. ¿Usted está trabajando ya? Yo, acá en Medellín, pues ahora mismo estoy desempleado. ¿Y qué hace? A ver, ¿quién nos va a ayudar? Cuente, a ver. Aquí que nos ayude, porque la verdad yo trabajaba en chatarrería, pero el gobierno nos sacó de ahí, yo trabajaba ahí tras del Sena, una chatarrería que estaba ahí, y el viernes llegó a los del público, y eso lo limpiaron, nos dejaron a muchas familias, incluso hasta a mí, sin pensarlo, también a mí me hace mucho efecto eso, porque yo soy padre de familia, solo, y con mis niños en esa capacidad, a mí me falta mucho eso, porque yo no tengo más recursos, pues que me ayuden así, del Estado no tengo más ayuda. Pero si el dicho de que todo se devuelve en la vida, a usted le espera. Pero de todas maneras hay que seguir adelante, y si hay alguien que nos esté viendo de verdad, yo creo que esta historia de esta vida real, creo que es la mejor hoja de vida, que cualquiera pueda presentar ante cualquier trabajo, aquí están ellos muy dispuestos a trabajar para sacar este niño adelante, como lo ha venido haciendo todo este tiempo, creo que se merecen un súper, súper aplauso. Así, así, así. Porque ustedes dos son el mejor equipo, hágame el favor y le cuéntame, porque campeones. Que ese papá que tiene está sobrado. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por compartir la historia. De verdad, mucho que aprenderles, muchísimo. Eternamente agradecidos. Que todo salga bien, que todo resulte de la mejor manera, que se arregle la situación. Yo sé que algo bueno va a resultar, porque ese esfuerzo que está haciendo por este niño, que es el hijo, a lo que uno más quiere en la vida, ha de ser recompensado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a ir al corte, ya después vamos a presentarla ahora sí como nuestra experta, para que entendamos nosotros también que es la logogenia, que es la logodáctica, y cómo se pueden muchos niños beneficiar de este proyecto tan bonito que tenemos en Medici. Nos vamos a la pausa con el dato en Paso a Paso. En la pérdida auditiva, la mayor desventaja no es el no oír, la mayor desventaja es que el lenguaje no se desarrolla suficientemente. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. ¡Gracias por ver! 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 leer y escribir cuando nosotros hacemos de hecho la neurolingüística y neurociencia nos ha dado pues toda esa información cuando nosotros hacemos una sesión de logogénea estamos en se inundando el dos áreas del lenguaje que tiene que ver con el área de broca y el área de wernie lo que estamos haciendo es inundando el cerebro de información sintáctica y eso no solamente ayuda al niño a que aprenda a leer y a escribir o sea es que la información que no está llegando a estas dos áreas del lenguaje que son fundamentales que no están ingresando por el canal auditivo porque está obstruido por equio y razón está ingresando por la parte visual de lo que hacemos cuando hacemos logogénea lo que estamos haciendo es despertando esa área cierto estamos inundando ese cerebro de información sintáctica y estamos estimulando estas dos áreas del lenguaje impresionante por eso los niños empiezan a comunicarse por eso escribiendo leyendo y esto le cambia la vida de una forma radical de hecho se despierta en ellos muchas capacidades y habilidades que tenían ahí como guardadita porque no estaban estimuladas se me ocurren muchas preguntas curiosas mori porque ahora es que uno se pone a pensar así como hay varios idiomas en el en el lenguaje hablado oral hasta inglés italiano español pasa igual en el lenguaje de señas hay lenguaje de señas inglés lenguaje de señas italiano tiene que aprender uno distintas cosas o no desafortunadamente la lengua de señas no es universal o sea por ejemplo el castellano es universal por esa es la diferencia entre idioma y lengua entonces es una lengua la lengua de señas es una lengua y por ser lengua no es universal entonces por ejemplo si yo me voy a para los estados unidos yo tendría que aprender el lenguaje de señas de los estados unidos porque varía mucho entre países las señas porque se maneja mucha simbología claro y los contextos son totalmente diferentes entonces yo sé pues que de hecho es toda una ciencia diría yo no sé si lo sea esto de la logogenia pero como así de coquito cómo se enseña también me causa mucha curiosidad que no tengan que saber el lenguaje de señas para enseñarle a un niño sordo es cómo se comunican cuáles son los principios bajo los cuales logran enseñarle a un niño a leer y a escribir muy bien empezamos con pares mínimos que es un par mínimo son dos oraciones correctas 22 oraciones gramatical mente correctas y nosotros empezamos hay dos oraciones y empezamos sustituyendo elementos yo te coloco por ejemplo la primera oración te digo dame el lápiz en la primera entonces en la de abajo yo te coloco la misma oración puedo colocar toca el lápiz que estoy sustituyendo un solo elemento sustituyendo dame por toca y así sucesivamente además la logogenia y la logodáctica nosotros la hacemos en una forma didáctica o sea que aprenden por por asociación visual visión es claro cuando por ejemplo hay niños de 1 2 años que saben leer que realmente no es que sepan leer sino que aprende se aprenden las palabras sí y empieza el proceso de asociación de las palabras con las imágenes que listo yo por ejemplo hay una imagen yo le digo papá es el papá cierto y coloco este es el papá por ejemplo los niños del grado primero nosotros empezamos con cosas muy elementales con cosas muy básicas y en la medida que el niño va avanzando uno va complejizando pues el aprendizaje la logodáctica la logodáctica tiene sus fundamentos teóricos en la logogenia solo que se hace a nivel grupal y es una experiencia maravillosa pero también apunta aprender a leer y escribir sí claro pero a nivel grupal y la logodáctica es a nivel personalizado dora pero entonces ese es el proceso cuando el niño ha tenido una pérdida de su capacidad auditiva y se le empieza a enseñar el castellano el castellano cuando el niño por ejemplo ya ha aprendido el castellano y se da la pérdida de la audición después de grande y ya lo hablaba el proceso se puede dar igual es distinto aprender lenguaje de señas para aplicarlo a ese castellano que ya sabía si depende eso depende pues como la necesidad de cada niño de cada persona hay personas que han perdido la audición ya adultos por un accidente o que oye razón pero ya saben leer ya saben escribir porque se dice que funcionan de manera independiente o sea la gran noticia es que en medellín también tenemos un centro que articula las dos logogenia y logodáctica porque funcionaban antes de manera independiente o uno iba a un centro de logodáctica y por aquí tenía que ir al de logogenia o como funciona eso si la logodáctica es muy reciente de hecho la logodáctica tiene origen colombiano de medellín y esta fue creada acá en la ciudad por una paisa y también el centro de logogenia yo lo creé y anteriormente de hecho somos el único centro de logogenia en el país y en el mundo con estas características todo en uno podríamos decir y es apoyado completamente por la alcaldía subsidiado cuántos niños sordos están allí atendidos gracias a la secretaría de educación ciento veintisiete niños estamos atendiendo en el centro de logogenia y logodáctica y hay cupos sí claro todavía hay cupos o sea bienvenido bienvenidos todos los papás todos los niños con discapacidad auditiva porque podríamos decir nosotros tenemos una tres modalidades la primera que creamos pues por la necesidad también de que los niños llegaran a la institución en edad temprana y creamos el proyecto de primera infancia que son todos los niños menores de cinco años van cuatro veces a la institución con sus papitos entonces hacemos talleres simultáneos en uno están los papitos y en otros a los niños y que le enseñamos a los niños todo lo que es la parte de aprestamiento grafomotricidad y todo eso y los niños de primera infancia están con de primero de primaria perdón están con nosotros con todos los juguetes logogenia logodáctica y en el bachillerato estamos ya con talleres pues como para reforzar un poquito pero lo ideal es que nuestra visión y el enfoque la institución es que los niños salgan cien por ciento bilingüe o sea con competencias en la lengua de señas como su primera lengua y en el castellano de los niños sordos yo estoy muda prácticamente lo dejan a uno sin palabras en el mejor sentido de la expresión pero antes de irnos al corte tengo una palabra una pregunta ahora en el lenguaje de señas a la persona que es muy vulgar como le dice manisucio grosera sí porque si uno es boquisucio no es manisucio vamos a ir al corte en nuestro paso paso con una de nuestras grandes citas pequeñitas esta la dijo jerónimo a sus cuatro años mamá cuando seas pequeña como yo podrás jugar con todos mis juguetes antes no va a jugar mucho va a jugar mucho jerónimo cuatro años grandes citas pequeñitas ya volvemos querían coger a los niños estás viendo paso a paso no 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 Pero antes tenemos preguntas de nuestros televidentes, no solo a través de la línea, sino de nuestras redes. En Facebook nos escribe Marilyn Castro y Dora pregunta a Marilyn, ella dice, a mi papá le dio meningitis hace cinco años, quedó sordo. A raíz de eso se le hizo un implante coclear y el resto de años ha estado en terapia, pero no ha sido posible volver, no le ha sido posible volver a escuchar. A raíz de eso la vida de toda la familia cambió, yo quiero saber si para él se podría hacer la logogenia o qué otra cosa puede ayudar para que él pueda hablar y nosotros comunicarnos con él, que ha sido difícil. Aquí estábamos discutiendo la pregunta y básicamente para no gastarnos mucho tiempo en la respuesta para que podamos ver al niño leyendo y escribiendo, es que si no sabe leer y escribir, sí, pues a eso le apunta la logogenia. Pero si él sabe leer y escribir, es más, sabe hablar, lo que les cuesta es a ustedes comunicarse con él, lo que deben aprender en la familia es el lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Y él también, pues obviamente para que él te encuentre en un lenguaje común. Sí, claro. Ok. Eso es como le digo. Manos a la obra. A ver, pues, vamos a ver cómo se aplica esto en acción para que nos sigamos erizando aquí. Vamos a leer. Aquí, ese es un cuento. Sí. Se llama Encuentra Pepe. Entonces, dan unas instrucciones. Él debe leer y debe hacer lo que le están diciendo en el texto. Entonces, vamos a poner a Johanna que lea la instrucción y él debe hacerme lo que le está diciendo la instrucción. Listo. La instrucción dice, juguemos en el jardín, encuentra Pepe el cachorro y su hueso en el jardín. Cuando lo hagas, enciérralos en un círculo con un marcador. Ahí está. Ya lo encerró en el círculo y además le hizo una raya. Así. Así. Sí. Ahí tú no le dijiste la instrucción, él la leyó. No, él la leyó. Claro. Él lee la instrucción, entonces hace lo que le están pidiendo. Vamos con otra rápidamente. Y pasamos a escribir. ¿Cuál es la instrucción? Pepe el cachorro ha puesto de cabeza la cocina buscando su hueso. Encuentra a Pepe y ayúdalo a encontrar su hueso. Y lo hizo perfecto. No, aplaudan. Este es un texto que está diseñado para la logodáctica o pueden hacer este trabajo con cualquier tema. Eso es un libro normal, un libro para un niño. Un libro normal, cualquiera. Solo que este es un libro de tablerito en donde es borrable. Mira, yo puedo borrar con el dedo, entonces es más práctico para que los papás también puedan tener este. Vamos a ver, porque le encanta el cuento. A Pepe el cachorro le encanta jugar al escondite en el parque. Utiliza tu marcador para encerrar en un círculo a Pepe y su hueso cuando lo encuentres. Los encuentres. No, yo me muero del amor. Ahí está. No, Joan, mira. Qué hermosura. Bueno, escribamos porque se nos va a grabar el tiempo. Yo lo quiero ver escribiendo. ¿Cómo se hace este proceso? ¿Cuál es la instrucción ahí? Para que entendamos qué va a pasar. Vale, yo le dije que voy a... Yo le dije que voy a hacerle preguntas. Ok. Esa es una ciudad, entonces voy a preguntarle cualquier cosa de lo que está aquí. Entonces yo le voy a preguntar. Me dijo, tranquila, ya yo sé, es una niña. Está muy fácil. Me dijo, está muy fácil. Ya veo otra difícil. Muéstrame el libro para ver la imagen. Para saber por quién le estamos preguntando. ¿Por quién le están preguntando? Un niño que está en la ventana. Ella es... ¡Ah! Ella es... ¡Está lo pulido! ¡Aquíame! No, es increíble. Allí queda un poco satisfecho. Ella es la niña. Entonces, él le escribió, ella es al niña, ¿cierto? Entonces, yo le digo que es la... y que la hizo al revés. Y que me la haga aquí. Reniega y todo. Ahí mismo ya. Como que hombre, como así. Listo. Ahí está, perfecto. ¿Ves cómo hacemos? No, esto me parece hermoso. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Le puedo preguntar qué está haciendo el señor? Una difícil, una difícil. Para él, las otras ya están muy fáciles. Es el verbo ser-estar. Ah, ok. Todavía no. No, no. Entonces, hazle tú otra porque yo no sé a dónde va. Pero vamos a prenderle el carro. ¿Saben? El verbo tu-i. Es lo mismo, pues, estamos en el proceso. Entonces, el verbo tu-i está preguntando qué está haciendo ser-estar. Sí, entonces... Vamos a hacerle otra pregunta, la última. Ven y yo le muestro. ¿La pregunta es? Sí, ya va. Es que él tiene confusión como con el objeto. Sí. Venga, yo le corri. Es que verlo escribir es tan bonito. Muy bien. La pregunta es, ¿qué es esto? Y es sobre la imagen de Lina. Muy bien. ¿Qué es esto? La respuesta es un carro. Un carro. Muy bien. Entonces, mire algo muy interesante. O sea, la logogenia y la logodáctica nosotros no enseñamos. Ellos aprenden a leer y a escribir, no palabras sueltas. O sea, cualquier niño me escribiría esto. Un carro. Entonces, mire que él escribe la oración completa. Un carro. Ellos terminan, pueden leer un libro de corrido, todo. Escribir un texto. Cuando ya hemos terminado, pues, como todo el proceso. O sea, es un proceso. Sí, claro. Vamos paso a paso. Como todos aprendimos. Ese es el ideal. A eso apuntamos. A que los niños tengan la oportunidad de leer, comprender, escribir. Que sean niños independientes. Los niños que están ahora en un grado mayor, un décimo, en once, ¿están en ese mismo proceso? ¿O nos iban muchísimo más adelante? Están más avanzados. Los estudiantes que empezaron con nosotros, que de hecho vamos a estar... ¿Ya hay promoción? Sí, ya tenemos promoción de estudiantes y ya está en la universidad. Por ejemplo, tenemos un estudiante que está en el ITM, estudia sistemas, y tenemos otro en la Universidad de Medellín, que está estudiando Derecho. A mí lo único que se me ocurre decir para despedir es felicitaciones y gracias. ¿Cómo se dice felicitaciones en lenguaje de señas? Felicitaciones. Y gracias por estar en Paso a Paso. Gracias. ¿Sabes qué? Salgo de aquí con unas ganas de enseñarle a mis hijos lenguaje de señas. De aprender, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Con mucho gusto. Esperamos que les haya quedado algo. Gracias, de verdad. Qué historia más bonita, qué labor tan hermosa la que están haciendo. Y lo tenemos en Medellín. Es gratis, es apoyado por la Secretaría de Educación, financiado por la Alcaldía. Y hay cupos, que es lo más interesante de todo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy inspiradora. Chao, ¿cómo se dice? Aquí nos vemos. Igual. Le le encanta. Es una cosa también que cuando empezamos a trabajar con ellos, por ejemplo, tenemos mamás que nos cuentan. Es una cosa también que cuando empezamos a trabajar con ellos, por ejemplo, tenemos mamás que nos cuentan.